Bueno, señores, ya estamos en este podcast sobre la noticia para llevarles las informaciones nacionales e internacionales, sobre todo para ello está conmigo el día de hoy Perla Gómez. Hola Juan Francisco, en este día de mucho tapón y mucha lluvia. Bueno, 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 sí, sí, hoy hay contenido interesantísimo, señores, ya básicamente está este lunes, ya es la semana previo al inicio del mes de diciembre, donde la gente obviamente comparte, celebra, hace compras, viene la diáspora, la comunidad extranjera, porque así que le gusta que le digan a los dominicanos que viven en los Estados Unidos, que viven en Europa y que también en los países de Sudamérica y otras naciones que obviamente son dominicanos, que por alguna razón se van a otros países, hacen vida allí, pero siempre para esta época del año retornan a compartir con sus familiares, a disfrutar un poco, incluso muchos toman sus vacaciones Perla. Antes, también un día muy importante donde se conmemora hoy lunes, el Día Violencia contra la Mujer, tenemos muchos temas a desarrollar acá sobre los temas de feminicidio, de la no violencia contra la mujer. De la no violencia, claro, claro. Sí, muchos feminicidios, lo que va de año, hombres maltratando, agrediendo a las mujeres y nada. Bueno, hablábamos, por supuesto, en la semana pasada también de estos temas de los feminicidios que siguen siendo, ¿verdad?, una situación bien engorrosa para nuestro país, porque una mujer que sea maltratada, sea asesinada de parte de su pareja o expareja, obviamente estas son cosas que llaman mucho la atención y en países como los de nosotros, como República Dominicana, lamentablemente muy altas las cifras de muertes, de feminicidios, y que, por supuesto, esto en honra a estas mujeres, ¿verdad?, a las hermanas Mirabal, que luchadoras por demás, enfrentadas a un régimen como ya conocemos, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, el tirano. Y, bueno, básicamente estas mujeres, al igual que sus parejas, que sus esposos, Manolo y demás, alzaron su voz y la forma de estas mujeres hoy reconocidas a nivel mundial, porque es a nivel mundial que se, ¿verdad?, la erradicación a la no violencia contra la mujer, gracias a esa hazaña que vivieron esas mujeres en esos años que vivieron, y que esto no solo transciende en la República Dominicana, sino también en los demás países del mundo, donde sabemos que también muchas mujeres son víctimas de sus parejas, son víctimas de sus exparejas, y hoy se han hecho un sinnúmero de actos importantes en el país, que, conmemorando esa fecha... Y que yo creo que sí, que se debe seguir desde los organismos, desde el Estado propio de la sociedad civil, desde, por supuesto, también el Estado dominicano y el empresariado, fomentar de que se erradique la violencia, porque esto deja secuelas importantes en nuestro país. La ONU también, bueno, ha dicho y ha informado que cada 10 minutos una mujer es asesinada de mano de su pareja o expareja, ya ustedes pueden saber lo, obviamente, triste, lo amargo, lo frustrante, ¿verdad?, y hasta lo... Es un trago amargo, imagínate, nosotros ya hemos tocado este tema en varias ocasiones, sobre los feminicidios, mujeres golpeadas por su pareja, y es que no solamente se celebre un día, sino todos los días, no que se conmemore, pero sí que se haga eco esto de los feminicidios que paren ya. Hemos conversado que eso viene desde casa, que a los hombres, tú sabes que la educación viene desde casa, el machismo. Entonces, hay que romper con eso, y nada, esperar que de verdad se cumpla. Bueno, tú sabes que siempre se hacen estos actos conmemorativos, por supuesto, y que ya ha trascendido, porque no solo en la República Dominicana, como sabemos que ya... En el mundo. Hoy en la UAS se celebró, o se conmemoró, bueno, también como un llamado de advertencia para que no sigan muriendo más mujeres, no sigan siendo asesinadas por parte de sus parejas, sino también concienciando, concientizando a la población, a los hombres, el comportamiento que deben tener, porque sabemos que, bueno, cuando se hablan de cifras de más de 40, 50, 60 mujeres, en lo que va de año, ¿verdad?, asesinadas de su pareja o exparejas, ya ustedes pueden saber que esto se ha convertido en un problema serio para la República Dominicana. Es como si fuera un hobby. Así es. Entonces, uno ve que estos casos se siguen viendo, no solo en quizás... No, y también, y también en el mundo urbano, no sé si tú te fijaste, que Masha, una artista urbana, y también Dillon Baby, así es que le dicen, creo que es... Siempre está como metida en situaciones de justicia y problema. Ya tú sabes, completo con la misma Masha, entonces salió un video donde ella estaba amarrada de manos y pies, y él tirándole cosas, supuestamente ella dijo que estuvo secuestrada por él durante cuatro horas. ¿Esto será cierto? Esperemos que no, que no sea un juego. Estos artistas urbanos a veces se prestan para sonido y hacen sin número de cosas, no sabiendo incluso el impacto que esto puede tener. No, esperemos que no, porque es un tema muy serio y se destapó justamente hoy, que es Día de No Violencia contra la Mujer, entonces se le ha dado mucho seguimiento al caso. Y... Vemos que incluso presentan laceraciones de esta joven, que hay que ver, repito, si esto no es una fábula, si eso no es algún tipo de drama, pero obviamente cualquier tipo de agresión, o mucho menos si tú estás burlándote o haciendo algún tipo de broma con esto, que esto es un tema muy serio para nuestra República Dominicana y para el mundo. Así es. Hoy se conmemora, en honor, ¿verdad?, a esas mujeres, este lamentable hecho que también sigue dejándose cuela en el país. Vámonos a una pausa y al regreso continuamos aquí en Sobre la Noticia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sobre la Noticia y por supuesto recordarles que también nos pueden seguir a las 6 de la tarde en RN2, canal 67, al igual que en nuestro canal de YouTube, como también RNN, a las 7 de la noche, la red transmisión a las 11 de la noche y por supuesto también en las demás redes sociales de acá de RNN y por supuesto todas las informaciones que seguimos llevándoles a ustedes este podcast sobre la noticia. Y miren, hablábamos de esto. Sí, de la violencia y justamente hay un caso ahí de un profesor en San Francisco de Macorís. Sí, sí, en una comunidad de San Francisco, sí. Que está acusado, un profesor, de supuestamente haber violado a una jovencita de 13 años. Esto también va de la mano con la violencia de nuevo contra la mujer y esta vez una menor. Bueno, esto. Entonces, este proceso legal, vamos a ver en qué va a parar, la mamá salió protestando y diciendo que su hijo es inocente, que ella sabe que su hijo es inocente. Entonces, lo que hay que esperar es que se recabe las pruebas necesarias y ver si es inocente de verdad o si cometió el hecho. Realmente este caso ha llamado mucho la atención y hay que tomar en cuenta que ya en otras ocasiones vivimos un caso, ¿verdad? Del profesor también que la muchacha murió en un asunto de verdad, aparentemente un embarazo. Hay una situación y que obviamente cuando se tiene, que se supone que un profesor lo que está es para orientar. Para guiarte, tu segundo tutor, vamos a decir, en la escuela. Cuando pasan este tipo de casos, de ser cierto, de ser comprobado, ya este profesor fue llevado a la justicia, tengo entendido que fue reenviada el conocimiento de la medida de coerción. Ya se han dicho y han expresado en la escuela básica de esta comunidad de San Francisco de que hay pruebas que lo incriminan. Que lo incriminan. Sin embargo, él también ha reaccionado cuando los periodistas le preguntaron y él dice que se lo deja Dios la respuesta cuando se le cuestiona que si realmente fue responsable, culpable de violar, de atentar contra esta jovencita menor de edad. Y bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso judicial contra este profesor que básicamente llama la atención porque ya no es la primera vez que suceden casos vinculados a profesores con estudiantes y que esto obviamente no es un buen mensaje ni tampoco una acción que se puede permitir. Mira, Juan Francisco, yo siempre me he preguntado, o sea, ¿cuál es la necesidad de un hombre ya adulto, un hombre mayor, estar vinculándose con una jovencita de 13, 15, 16 años, de 18 años para abajo? O sea, tú eres un hombre ya maduro, búscate mujeres de tu edad porque buscarte una menor es buscarte un problema. Entonces, ya no estamos en los tiempos donde mi mamá se casaba a los 12, a los 13, ya a la actualidad, o sea, ha avanzado muchísimo la tecnología, los tiempos y ya no nos estamos casando con 12 y 13 años. Entonces, todavía no he entendido por qué los hombres buscan a niñitas. Eso se puede también en psicología, yo no soy psicóloga, pero algo de pedófilo, claro. Claro, todo eso y repetimos, eso no se le puede aceptar a ningún profesor de comprobarse, por supuesto, y que hay que destacar aquí, como nos llega la información, que la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís aplazó para el lunes 2 de diciembre la audiencia de medida de coerción contra el profesor que se señala de abusar sexualmente a la estudiante de 13 años, oígase bien, de 13 años, y esto es en la escuela La Siria. Pero también hay otro involucrado. Sí, también habla, bueno, básicamente se está sindicando como este profesor que justamente se llama, bueno, el profesor Fernando Peña Eusebio, de 31 años de edad, oígase eso, y básicamente solo respondió que le deja a la justicia y a Dios, ¿verdad? O sea, lo vamos a dejar a Dios cuando nos demos cuenta. Entonces, los abogados hayan estado expresándose en ese sentido y uno espera que se haga justicia y que estos casos obviamente no se queden impunes, comprobarse la responsabilidad de este profesor que se supone que, y no que se supone, sino que debe ser de orientar, de educar, de enseñar y nunca aprovecharse de una jovencita que sabemos que, bueno, estos tipos de casos son penalizados en nuestra República Dominicana y si de violencia se trata, y violencia se podría uno referir, entonces esto también es un caso de violencia mayor cuando se tiene de un profesor. Tengo entendido que la ADP básicamente también a la Asociación Dominicana de Profesores ha estado, va a conformar, tengo entendido que va a conformar una mesa para estos tipos de casos. Ya fue destituido, él y el otro. Y el otro profesor que está vinculado a este caso y ha hablado de que, bueno, ya se han referido a que han surgido, no este, sino varios casos de acoso, varios casos... ¿Tú sabes qué es lo que pasa en este país? Que los casos se olvidan, porque yo no he visto todavía, o sea, pasó el caso de Esmeralda, pero no vi que le dieron continuidad. Sí, pero... Como que, ok, quedó ahí, todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó, pero como que quedó ahí, está preso. Sí, pero fue condenado, fue condenado, por supuesto, en ese caso fue condenado. Pero esperemos que este no se quede en el aire y que también sea condenado. Claro, claro, entonces van a crear una mesa de trabajo para tratar los casos de abusos. Yo creo que es interesante que también el Ministerio se exprese en ese sentido. La ADP lo haga con la responsabilidad que debe caracterizarse, caracterizarse porque no se puede permitir, repito, ese tipo de acción que es de comprobarse. Entonces, no solo debe ser destituido e incluso clausurarle su, bueno, su desecuatur para poder emitir y para poder impartir la docencia, sino que también sea condenado a la justicia porque no se puede tratar con paño tibio, ese tipo de situaciones que también se ven. Cuando se supone que debe también, un profesor en alguna manera debe ser un protector. Así es, y recordarles también a toda la audiencia de que no solamente el abuso proviene de un hombre, también hay mujeres que abusan a niñas, niños, o sea, eso no tiene género. Entonces, al igual que hay que cuidar a nuestros niños y decirle a ellos, o sea, lo que está mal y lo que está bien para que ellos sepan y comuniquen las cosas cuando les pase. Bueno, mira, Perla, hay otro tema también que no podemos dejar pasar y es que se está tratando de, se está impulsando de reformular el presupuesto para el 2025. Ustedes saben, ¿verdad?, que ya el presidente, en vista de que los médicos anunciaron, bueno, en semanas pasadas, de que iban a hacer paros, de que iban a no brindar los servicios en los hospitales públicos, básicamente, esto generó, ¿verdad?, de que las autoridades que vienen ya de meses realizando en el diálogo, una mesa del diálogo, la comisión también del gobierno, que tiene que ver con la mesa de salud y con el Colegio Médico Dominicano, que lo encabeza el doctor Luardo Ariel Suero, y se volvieron a reunir en la mesa del diálogo y acordaron un aumento de, creo que alrededor de un 30%, que yo, bueno, pedían reivindicaciones, pedían de que sea un 70% del aumento salarial. Y debería, ¿tú sabes por qué? Porque esas personas son héroes aquí, sin capa. Bueno, lo sabemos que sí, claro que sí. Claro, se esfuerzan, mira, duran muchísimo tiempo estudiando, hasta ocho años para hacer una especialidad, entonces, para cobrar una miseria, entiendo que deberían de aumentárselo, claro. Se logró esa reivindicación de ese aumento salarial de un 30%, y, bueno, ahora eso habría que tratar de sustentarlo en el presupuesto del 2025, que sabemos que ya fue conocido, ya fue tratado el presupuesto, que eso se hace en el mes de octubre, básicamente. Y, bueno, para incluir esa partida, entonces, ver si... Se pusieron la pila, igual que los maestros. De los maestros, bueno, vamos a ver si hay otros sectores que también se van a quejar, porque sabemos que son muchos sectores que entienden que se deben... Valorar su trabajo, pero lamentablemente, en cuanto a aumento salarial, 17 años no va a ser para quizás ningún sector, nadie tiene la oportunidad, vamos a ver ya en el 2025, con excepción de los profesores y de los médicos que fueron favorecidos, si otros sectores también... Porque se pusieron la pila, ¿eh? Miren, señores, este ya hemos terminado, porque el día de hoy se va rápido, pero, por supuesto, mañana estaremos nuevamente llevándole las informaciones para que usted esté atento y atentas a todo el contenido que ocurre, no solo en el país, sino en el resto del mundo. Así que, hasta el próximo podcast sobre la noticia. Gracias. Guap. Gracias.